Bienvenido, bienvenido gente, bienvenido, bienvenidas Vamos a meternos a desafío Mientras que termino mi comidita Se están matando, es que se matan los perros, weón Chicos, por fin ya llegó ya la comida Uy, puta, está que suena, weón Estaban así Escúpeme en la boca Yo cobro, yo por eso cobro Tengo pensado apostar todas las esmeraldas del Vicon, vos que decir Ni cagando, ¿en serio? Y las Vicon también Si yo no vamos a hacer la mierda, no vamos a hacer la mierda bien O sea, el Vicon es como hardcore apostarlo Las esmeraldas se consiguen fácil, farmeando nomás Fácil dice, tuve tres días fácil Cállese Tienes cáncer, Andy Corre P Alto que P ¿Te viste lo de 3 o de león? No, ¿qué dice? Mira aquí ¿Cuánto fue que pasó con león? Yo no he hecho nada Se aferró a las piernas de los policías ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo apostar? No mames, no mames, ganaste ¿Me das una? Sigo esperando que me corten la pierna, pejil de mierda Para celebrar que ganaste No, mira la bruga, boludo Acaba de ganar, mira, mira, mira Le salió tres de estos Timbia, 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 dale, dale A ver qué te sale Timbia Che, no veo Si, no se ve en un grado No, no se ve No dice nada de la bruga de mierda Me caerá que haya agachado, ¿eh? Que nadie me ve en el que trago ¿Qué comes? Lo que come un soltero Que no tiene nadie que le cocine ¡Punadísimo! No, se puso a bailar el macarena La macarena, no se puso a bailar ¿Qué está tu vieja, idiota? Mira cómo me la cacho Así es, señor Mauron Hay una cantidad inmensa de espectadores Viéndonos en casa Se murió Tommy ¿En serio no? Así que Tommy Tommy se murió Más salado de este weón ¿Lo van a revivir? Sí, obvio, dice Va Esa es la... Estaba re feliz bailando Mira la cara de felicidad de Tommy No, qué tiempo de muerte, ¿no? No, me morí No No veo nada No veo un carajo, no veo nada, weón Solo ganan los cinco primeros ¿Qué más está en la carrera? Roberto, Nimu, Pulo, Ratecito, Ari, Juan, Locochón, Nátalán, Rocío y Lin Samanta Green Visionario ese cojudo Me lo robaron... Ah, gente, me robaron cosas los pantos No, mames Sí, me robaron las noches Porque yo tenía ni meterlo lleno ahí Quince deditas Tengo tres cosas Juntas deditas Aditas, me robaron las deditas también Gente, ¿qué más me quitaron? Porque tenía las noches Nueve deditas, tres noches ¿Qué más me quitaron? ¿Qué más tenía encima? Tu virgimidad Arriba México, cabrones Así se siente México Así Confiamos en el equipo Si no gana el equipo Todo el equipo muere Básicamente Hoy sí, ¿no? Pelear ¿Qué? ¿Estás bien baboso, loco? Literal ¿Literalmente? Literalmente ando bien baboso Green, si pierdes te es uno Si pierdes te meto el cinco hilos de dulce Seguiriendo de Dios ¿Qué pasó? Estamos en espectador Si nos pusieron en espectador al final Qué god Por eso nadie habla, weón Qué bonito que los youtubers se queden callados Voy a poner música de verde Tumba es la canción de Link in part Me alegra teneros de vuelta en una épica carrera Esta la vamos a meter Este es más antiguo, weón ¿Esto la conoce o no? ¿Qué es lo que te vas a probar? Green, si pierdes que te valga verga Y ya te te nomades Ya, porque tal que le dicen todo Gana, puñ**o malo Porque poste todo mi charla Voy a ir presentando a los corredores Tenemos a el Juaniquilador Que va con un coche rojo Arrocio, un coche negro Alate, que va con un coche naranja Roberto, un coche azul Y an Nimu, con un coche blanco Grencito, coche verde Pulvo Trencito, lo digo Pensé que escuché trencito Mujer embarazada orangután Locochón, con un coche morado Y Ari Gameplays, con un coche azul oscurito Os voy a avisar que voy a estar recorriendo con vosotros la carrera Así que si me veis, saludarme Pero ante todo, ganar Muy gripe, ¿por qué harías atrás? Pregunta seria Ahí está, pues Ahí está ¿Por qué más tryhands se verá que no? No, si Roberto está adelante ¿Qué va? Roberto debería ir atrás ¿No ves que es porque soy negro? Mami, se comenzó ya Vamos ¿Qué? Una otra vez Si me lo manda de gel La pego Esta broma de mierda ¿Quién va primero? Vamos, Grin Vamos Vamos, Grin Toca, no primero Nimu Vamos, Grin Vamos, con esta música Que queda recontrago Vamos, vamos, Grin ¿Por qué quiere? Si la rueda es cuadrada No tiene sentido Maldito Minecraft Maldito Minecraft Ah, mira, le mete su debut Ojo, el tecito lo quiero alcanzar Le viene por la espalda Le empieza a tocar un poquito la pierna En el núcleo glúteo Pero Grin es una persona que se respeta Le invita Quiere ir primero a un café Tenemos aquí una pequeña punteada Grin Está empezando a acceder un poquitito más Se cierra un poquito para la curva Y tenemos agua ¿Este es bueno o es malo? Parece que el carro no es todoterreno O podría tener un problema Podría tener un pequeño problema Grin empieza a bucear No sabe por dónde es el camino Izquierda, derecha Por dónde será Yo creo que es izquierda No, no, se quedó Por aquí Va a saltarla Va a saltarla por aquí Vale, vale, vale Estamos al rato más Mucha manera Se empezaron a gritar Los estúpidos Cuidado con Nimu Cuidado con Nimu que está Sinceramente no le tenía O sea, le tenía cero fe a Nimu Pero va ante los primeros O sea, si conserva el puesto 4 Aguanta en la serie Igual que Ari Por izquierda queda ahí un poquitito Porque hay un carro más adelante ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llegó? ¿Qué? ¿Ese estaba ahí hace rato ya? O no lo vi Tomó atajo ¿Hay atajos? ¿Cómo conoce el atajo? Pregunta seria Si nadie sabe el mapa Supuestamente es nuevo Tuvo suerte Se fue por un camino Que de repente no conocía Y justo le pegó al que era A ver, Grembley está siendo perseguida Por Gremcito Parece que es una carrera De toca y toca Dale que me toca A ver quién es el que gana Y el que se va Al hoyo Señora Contrala por favor Vamos, Gerín Tú puedes Todo Perú está Todo Ahí, ahí Somos Green, somos Green ¿Por qué no he estado hace rato, weón? Hice la vuelta a tres Uy Ganó Green ¿Qué? ¿Quién ganó? El sexto es Green Ni cagando El sexto es Green Ya cagamos todos Ni cagando La posición del Aries cuarta Llegó Green quinto Ni cagando Llegó Green quinto Casi no llega Estaba a punto de ganarle a Juan Huevón Casi no llego LOL Casi no pasa Green, huevón Oye, gané Oye, gané Estoy temblando, wey Estoy temblando Cabrón, no mames Cómo me bajo de su cuerpo No quiero ser Green ¿Qué es porque soy negro? Le gané a Juan, wey Le gané a... Juan se quedó fuera Lo sacaste Wey Amigo, escúchame O sea, te va a caer una buena de hate Pero te iba a caer más hate de mi parte Si no ganabas Yo digo No sé si nos van a duplicar O sea, que tú eres pendejo Estoy drogado ahí, wey La distorsión con este c***** Uh, lo que le di es pa' la madre También acaba, gente Falta algo Creo que no lo han dicho Y los ganadores de esta carrera Son En quinto lugar Grencito Grencito En cuarto lugar Late En tercer lugar Ari Gameplay En segundo lugar Roberto Y en primer lugar Loco Ay, lo cacho ¿Qué? ¡Mi huevo! ¡Aaah! ¡Vamoo! ¡Oh! ¡Chau, gracias! ¡Soy los gran parte de ti, palo! Rayos, viejo Orgullo de Cañete Y Juan Hagan sus mejores momentos De toda la serie O sea, su stream de ayer Y el de YDF ¡Oh! Pucha, Nimo A Nimo la asalaste Yo creo que gane Nimo Se declara feriado hoy Dice Porque ganó Locoche Pago nacional mañana Porque no ganó Nimo Se celebra Se celebra en el obelisco Nadie los argentinos Vamos a ver La papelera de rap De Lido y Gil Hoy rapeo Si no me meto en lío Saludos a las tías Saludos a los tíos Cállate con chatumale Hoy no va a existir el frío Bienvenidos A la batalla Del desafío El aire en la rica Suena a volar El silver Pero ya me dijeron Que se murió 10 veces Mi modo Te te lo saludo Que es el comandante Lo que le dijo Hasta para eso No eres vivo Gil de mierda Teclador de mierda También no se me hace EO No se donde estás Pero te encontraremos Ya con ch** Madre ya Tienes el riso Tienes el riso Mi estilo es clase Y lo hago y le sano Lo que no te estamos Ahí está Volvimos gente Se volvió Se pulió todo Me la anda rimando Marky let's go Quitanos la ropa Si fuese al revés Si fuese al revés Me sumarían Perfecto gente Está Tommy Marky Y Dead Contra nosotros dos No sabes como El mar es lima que le tienen con Son cuatro Venga venga para acá Te llega a insultar Te dice Y cuando quiera O algo así Van a todos desplotar Se olvida la m***a Ya llegó El Dead Ese soy yo El que te abre el hoy Yo Pablo ¿Cómo estás? Te regreso a tu establo ¿Quieres ver? Mi v***a En tu boca O ya no Yo WTF Oh my god Te van a f***er Escúchame bien Marky Lo jurás Te crees una Eres una m***a El Dead Te come una m***a Me quiere meter la verga Dice el chavo Ese micrófono bien saturado Te recomiendo ir a la tienda Y comprar uno al lado Yo Ahora te digo Es Pablo Quieres una contestación Mi micrófono se satura Por el exceso de flow El Dead Está en tu compa Que anunció su corrida Y tú abriste la boca El pendejo El pendejo El pendejo Solo chicas Solo chicas Solo chicas Solo chicas Solo chicas Solo chicas Pues ahí va a vivir Perfecto gente Ya les vamos a dar sus premios El pijudo y Shadown Me dicen pijudo No El pijudo versus Shadown Amigo, como que son tan fríos Más el Acre, dice Son estos miedos Era una pelea de la Garza vs Pablito Momento de... Se lo damos en 3, 2, 1, pierdo No me vas a ganar, así que no me insista No vas a ganar ni con tu casata de motociclista Oye, me presento, soy el loco Yo no quiero ganar el cupo, la Dalén Yo quiero ganarte el cupo Ah, ya, él es el loco, vaya estupidez Si eres loco, entonces dele caca para que se la trague de una vez Sí, hermano, por eso vengo en el fríos Yo soy loco, como es caca, me voy a comer a ti Me voy a comer a ti Pero primero, hermano, te comunico que existe peluquero Sí, que existe peluquero Pero al menos yo no me corto en cabro, maldito cacanero 3, 2, 1, pierdo Te voy a dar la pichula y se estremece Yo te daría mi pichula Pero a tu abuela le pertenece Yo tengo un... Quiero la mano arriba de toda la gente rapera Sí, porque de verdad la que yo me ropa a su tierra Sí, me voy a chingar a tu abuela tan fuertemente que le boto las muelas No, no, amigo Están saliendo puros esqueletos blancos, yo quiero negros ¿Cómo? Los negros estamos con hambre ¿Qué fue? Hombre, ¿por qué los esqueletos negros son más grandes que los esqueletos blancos? ¿Por qué rapean? ¿Me fue? No, es de huevo No